El momento de hablar sobre agricultura en nuestro país, esta vez el periodista Julio Guevara trabajó su informe en Zapotitán y hasta una adivinanza nos tiene, veamos la sección del agro. Les doy tres segundos para que adivinen qué cultivo es este. Uno, dos, tres. Algunos adivinaron, otros no. Bueno, esta es berenjena. Busquemos una. Aquí hay. Vean qué chulada. La están produciendo un grupo de hombres y mujeres en Zapotitán. Esto que ven acá es una puerta de oportunidades para ellos. El sonido de tijeras hace eco entre estos terrenos. Un momento agradable para Miguel Torres porque cada corte significa dinero que pronto llegará a sus manos. Miguel es un productor de berenjenas, fruto comestible que cosecha desde hace algunos meses para distribuirlo en un supermercado capitalino. ¿Por qué decidieron ustedes sembrar berenjena y no otros cultivos? Porque se ve que rienden más, pues vaya, en la producción se da más, pues da más ganancia abajo. Su terreno está ubicado en Zapotitán, ciudad Arce. En este lugar, una cantidad fuerte de agricultores está cultivando berenjena porque vio que la demanda del producto aumenta. Emeterio Cañengues asegura que es rentable. Por eso este año sembró una parcela extra. Su idea es reemplazar berenjena por maíz y frijol. En la cuestión de la siembra es sacar la semilla de la misma producción que uno saca antigüe, la saca y entonces al mes está ya la plantita ya de trasplantado, para trasplantarla. De ahí a los del trasplante a los 55, 60 días hay que hacer el primer corte. Están sembrando aproximadamente mil plantas por tarea de tierra, hacen dos cortes por semana y en cada una la producción ronda las 1,500 unidades y cada ciento se los pagan a 12 dólares. Positivo porque la cosecha dura entre cuatro y cinco meses, tiempo que beneficia a muchas personas que son contratadas para el corte y no precisamente son hombres. En cada berenjenal hay mujeres demostrando que la agricultura también es para ellas. ¿Pero les permite salir adelante? Pues gracias a Dios sí, fíjese porque yo cada vez que vengo a cortar son de 7 a 8 dólares los que me gano, incluso hasta las 11, 12 de la mañana. Los productores de este lugar dicen que desde hace más de dos años han visto cómo incrementa la venta de berenjenas. Antes cultivaban principalmente granos básicos, pero la caída de precios y el impacto del cambio climático los motivan a seguir sembrando esta planta. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Se trata de un cultivo difícil, sin embargo, los productores de este lugar han tenido que ingeniárselas para seguir adelante. Aquí en Zapotitán estos hombres y mujeres no quieren perder, por eso le han apostado a fórmulas ancestrales para mantener sanas sus siembras. Por ejemplo, aplican cal para curar la tierra y últimamente ceniza con pedazos de carbón. Los resultados son favorables, aseguran. De lo contrario, las ganancias fueran mínimas o nulas. Hay muchos que siembran bastante, pero que cosechen es el problema, porque como hay mosca blanca, hay tricta, hay gusano y toda la cuestión, no cosechan. Sale toda rayada, culito chele y es un problema, pues. A pesar de las adversidades, la berenjena está generando rentabilidad, al punto que hasta jóvenes la están produciendo. En evidencia lo deja Nahum Leiva. Tiene 23 años, salió de bacherato y trató de trabajar, pero por la falta de experiencia nunca le dieron una oportunidad. Algo tenía que hacer y sin pensarlo dos veces, se dedicó a la siembra de berenjena. Está contento porque dice que le va bien, aunque acepta que lidiar con las plagas no es fácil. La berenjena es un cultivo muy buenísimo, es de larga duración y así uno puede trabajar mucho más tiempo la berenjena. Y si usted se pregunta por qué la berenjena está aumentando mercado, le cuento que hay dos respuestas. Una, se está usando más en diferentes platillos. Dos, se ha conocido una barbaridad de beneficios que tiene al consumirla con frecuencia. Es antioxidante, diurética y depurativa. Por eso ahora se está utilizando como receta principal de bebidas para favorecer la circulación, reducir el colesterol, eliminar la grasa abdominal y escuche lo siguiente. Suspende el crecimiento de células cancerígenas, según varios estudios. Ante todo esto, no está de más recomendarle el consumo. Zapotitán es conocido como uno de los principales puntos para la producción de berenjena. Y todo indica que esta siembra aumentará porque los trabajadores de la tierra están viendo beneficios. Esto fue El Agro.